Era aproximadamente a las 2 de la mañana, momento en el que la joven Tapia decide ir al baño o acudir al baño y cuando ella se retira al grupo del conjunto de jóvenes con los que ella había acudido al lugar, él va por detrás de ella, es decir, él se ofrece a acompañarla sin que ella lo haya consentido, lo haya convocado. A partir de esto, nosotros tomamos como referencia ese último momento en el que se la ve con vida y el momento en el que él nuevamente aparece en escena, que es 30 o 40 minutos después, donde otras personas también manifiestan haberlo visto ya con sangre y él sostiene que se había peleado con unos muchachos. Después, personal policial que lo detiene, también le preguntan por los manchas de sangre y él aduce un hecho que era incoherente y que tampoco se correspondía con lo que le había dicho a la otra persona. Estos fueron algunos de los elementos que nosotros sostuvimos como indiciario de su culpabilidad. En cuanto a la calificación legal, él está imputado por un delito que tiene una triple calificante. Obviamente, cada una de ellas, en forma independiente, trae consigo la amenaza de pena de prisión perpetua. Él está calificado por femicidio, por femicidio calificado por mediar un contexto de violencia de género que tiene que ver con una relación que aparentemente había previa entre ellos y también con el intento o con el eventual sometimiento sexual que haya tenido lugar en ocasión de producirse el homicidio. Con la levocía y con el ensañamiento, que ya tienen que ver con la mecánica en la que él ejecuta la acción. Esto es, utilizando una piedra y aplicándole al menos 5 o 6 golpes en la zona del cráneo, produciendo una fractura del cráneo, una fractura expuesta, que le causó la muerte casi instantáneamente. ¿Se informó en algún momento que Chocobar tenía antecedentes y ya un pedido de captura? ¿Qué nos puede contar al respecto? Él, efectivamente, al momento en el que se produce el hecho, nosotros solicitamos su detalle de antecedentes y tenía antecedentes policiales, tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y en uno de ellos, inclusive, estaba declarado rebelde. Pero era una persona que se ocultaba, digamos, bastante, ocultaba su identidad con otro nombre y en su valle también, cuando nosotros fuimos a hacer un relevamiento, era una persona que tampoco se mostraba ostensiblemente, es decir, había dificultades para su ubicación, no a partir de este hecho, pero sí en lo que tiene que ver con los otros delitos que él había cometido, estaba una orden de detención o su declaración de rebeldía vigente, pero él estaba empleando otros mecanismos para evitar esa detención que tienen que ver, como le digo, con mudar de domicilio o con alterar su nombre y de esa manera había evitado en su momento ser aprendido por personal policial. Ya para ir finalizando y contextualizar un poco a la víctima, se habla de que ella es mamá y que vivía en una zona quizás un poco vulnerable, ¿qué se pudo reconstruir respecto a su vida? Hay cuestiones que tienen que ver con su vida personal que están vinculadas con una historia de vida bastante dedicada, en la que inclusive ella presentaba algún tipo de adicciones y estas circunstancias pueden haberle llevado incluso a condicionar su vida familiar. Todo esto es parte de los informes ambientales que se hicieron y que van a ser objeto de exposición durante el debate, siempre y cuando manteniendo el respeto y el pudor, porque en este caso ella no es la investigada sino él. O sea que lo que se va a dar a trascender o lo que se va a dar a conocer tiene que ver con la situación familiar de ella y las condiciones en las que la misma llevaba adelante o sobrellevaba su vida que efectivamente en su momento había perdido la custodia de sus hijos menores y estamos a cargo de su hermano. Muchísimas gracias. No, no, gracias a usted.